Siempre me he sentido orgullosa de ser chilena, de esta tierra austral que con esfuerzo y coraje pasó de ser la colonia más pobre al país más próspero de América Latina. No, no son números, son chilenos de carne y hueso que lograron ser los primeros profesionales de su familia, emprendedores y empresarios que se atrevieron a sacar adelante sus proyectos, hombres y mujeres que hoy forman parte de la gran clase media trabajadora. Quiero a Chile y por eso me indigna la desidia y la cobardía que ha mostrado la élite de nuestro país. Pienso en la clase política, pero también en esos que desde su comodidad han permitido que el narcotráfico ganara terreno, que las fronteras estuvieran bajo un completo descontrol, que el extremismo ideológico se tomara la discusión pública y la calle, que la violencia arrasara con la vida y el trabajo de tantas personas. Soy mujer, soy mamá y me preocupa lo que está pasando. Enfrentamos a un sector político dispuesto a usar la violencia más extrema, a personas que llevan años cultivando el odio, que no soportan la libertad ni el éxito ajeno y que pretenden invertir los valores que como país hemos cultivado desde nuestros orígenes, que de manera torcida enaltecen al delincuente y menosprecian al que trabaja. ¡A los pobres! Están dispuestos, literalmente, a quemarlo todo. Quieren al pobre en su miseria y a nuestro Chile querido, transitando por el mismo camino que ha destruido a tantos países del continente. Ya los conozco. Para silenciar usan la mentira, el acoso, la funa. Pero conmigo eso no funciona. ¿Cómo pienso la Constitución? Como un texto que empodere al ciudadano, que le dé todas las herramientas posibles para que ningún grupo, ningún colectivo, sea político, económico o terrorista, pueda ponerle el pie encima y aplastarlo, como está pasando hoy. ¿Cómo pienso la Constitución? Como una ley que haga del que atenta contra Chile un enemigo, y no que sancione al que intenta protegerlo. Llevo años dando la batalla en las comunicaciones, pero llegó la hora de dar un paso más, porque lo que está en juego no es un texto, es la República.